Radio Fórmula Tabasco, 15 años informándote de Viva Voz. Mi nombre es Félix Nolasco, estuvimos en varios noticieros de Radio Fórmula, muy orgulloso de haber sido parte de este grupo importante de radio a nivel país, y bueno, sobre todo muy contento de ser de los primeros que tuvimos la oportunidad de salir al aire ya hace 15 años precisamente, y bueno, pues no me queda más que felicitarlos y desearles todos los éxitos del mundo y que hayan muchos años más.